La mujer que a mí me gusta Para cuando se me pegué, poder darle una manita Y así fue verdad compadre que la encontré La mujer que a mí me gusta, voy a describirla ahora Que tenga los ojos grandes y una risa encantadora Que tenga la piel morena y que sea un poco gordita Para cuando se me pegué, poder darle una manita Y así fue verdad Cuando la consigan, como a mí me gusta Cuando la consigan, cuando la consigan Cuando la consigan, cuando la consigan Venimos, sojao Esa es la mujer que me gusta a mí con ella Me siento feliz La, 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 la Esa es la mujer que me gusta a mí con ella Me siento feliz Música